... Federico, buenas noches y dos tardes, buenas noches, dos semanas de pausa, pero estamos de regreso con las encuestas del Gabinete Comunitario Antioquética, aunque esta digamos es una encuesta con la que cerramos la primera vuelta, en Canadá 2. Bueno, es que actualizamos la encuesta, esta encuesta se levantó desde 10 al 12 de mayo, pero lo que sucedió es que el órgano electoral no nos autorizó publicar la encuesta que habíamos realizado, digamos, en el momento en el que se estaban seleccionando los candidatos y que íbamos a presentar hace todos los jueves, exactamente. Exacto. Ahora que cerramos las 12 impuestas, las 12 pilares donde habrá elecciones de gobernador. Así es, y además que tenía un resultado muy revelado, porque nunca había recuerdo todo el tema de las alianzas y la encuesta nos reflejaba un resultado sumamente interesante, porque si hubiera habido una alianza opositora y decir, se incorporara al CDB y al PAN, hubiéramos tenido un resultado más estrecho, considerable más estrecho, alrededor de 5 o 6 puntos, que si cada uno de sus partidos hubiera tenido respuesta, como finalmente sucedió y como ahora les estamos presentando el resultado. Bueno, pues vamos a ver la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. Antes de eso, bueno, vamos a ver la encuesta de gobernantes, nada más recordar la metodología. Fueron 900 estados, ya todas las encuestas van a ser 900 cuestionarios, y esto para reducir el margen de dos, para hacer más precisión, el margen de dos alianza de 3.2. Y 900 entrevistas en todo el Estado, con una gran distribución, porque por cada sección se levantan 5 cuestionarios. Bueno, y vemos, para empezar, que el gobernador Félix González Canto está bien evaluado, si el de Puntos Sientes es una buena evaluación. Así es, y no sucede en todos los estados, hay algunos estados donde el gobernador tiene una evaluación por ayuda del presidente, no es malo el número del presidente, digamos a nivel nacional andará en ese promedio, lo que sucede es que es el caso de un gobernador bien evaluado, que es así que presenta. Sí, 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 sí. Así es, tiene Puntos Sientes. No, pues otra, otra entidad donde el PRI, pues donde el PRI parece que la lleva robada, Federico. Así es, y lo que vemos también hay aquí, es algo del PAN. Esto ocurre precisamente porque, por mucho tiempo, se manejó en el sentido que iba a formar una alianza opositora, pero que se desinocó en el escenario político estatal, y ahora lo que vemos, pues es un que empieza a la contienda con un número bastante bajo. 44 a 17, el PRD en segundo lugar, estamos hablando de casi 30 puntos. Entonces, 27 puntos de ventaja, y aquí, a diferencia de otras entidades, por ejemplo, lo que podría ser, digamos, pues aquí, Greg Sánchez es muy conocido. Greg es un presidente municipal de la ciudad más importante. Es un presidente municipal de la ciudad más importante, tiene mayor peso electoral. Aquí sería muy interesante ver qué es lo que sucede a nivel municipal. Si Greg Sánchez, teniendo su base de apoyo en Cancún, en Perú, mejorará las cifras que actualmente tiene, y tendríamos que, probablemente, una elección un poco más cerrada, un poco más fértil. Y vamos a ver por candidatos si las elecciones se celebran en este momento, pero, pues bueno, sube un poco de ventajas, pero también sube Roberto Borges, el candidato del PRI, mantiene, son 24, 23, 24 puntos de despedencia. Es mucho. Es una gran meta que va fuera, ¿eh? Es para que sea legal que, además de decir que también es una buena gestión, la mujer efectivamente como presidenta municipal, pues fuera, ¿no? Sí, lo que sucede es que ahora las campañas, además de ser muy cortas, es decir, de poco tiempo, el acceso a la regla de la elección en términos de publicidad, las reglas de juego, son bastante, bastante complicadas. Lo mismo que mire lo que empieza con una gran ventaja, pues pueden preguntar, estamos hablando de 6, 7 semanas, a la fecha de elección. Entonces, pues es un problema para los que están en el último momento. Yo pensé que esta elección iba a estar un poco más cerrada, pero ya cuando lo ves así, 24 puntos abajo, 23.5 puntos abajo, tres años de Roberto Borges, como hubiera sido este proceso con una lixa, es que es precisamente lo que respondía el otro día. Y finalmente, vamos a ver, porque esto ya también es interesante, ¿cómo están calificando los pocos que llevan de campaña? ¿Cómo están calificando los electores? Pues más o menos, califican igual, la de Roberto Borges, la de Greg Sánchez, a Ricardo Alicia Picales y la de Miguel Abra. Se está quedando desagada en términos de Chile. ¿Qué sería tu campaña? Bueno, pues aquí están los reputados de Canarron. Nos hubiera asustado tener esta impuesta en su momento, hace dos semanas, por las burocracias, por los impedimentos, por los temores de los institutos estatales y electorales, no los pudimos hacer, pero aquí está este resultado. Y bueno, nos quedaría una más de quincena, ¿no? Nos queda una más de la segunda, digamos, que sería la segunda quincena de junta. La idea de esto es que estamos gestionando con los órganos electorales, incluso con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en poder hacer nuestro levantamiento lo más cercano a la elección. Y esto porque nos da la oportunidad de ser un poco más... Gracias.